Grávenle, 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 grávenle. Esto va para el promotor del escudo. Gastas miles de pesos para contratar estas estrellas internacionales y nos pones duro pendejo. Invierteme, dale a Gallo y a Rayman para que le rompamos su pinche madre en Guadalajara porque arriba, Panamá. Y yo quiero, Caníbal, quiero progresar este momento tan glorioso para purificarte y hacerte panameño honorario. Yo te purifico el nombre de Panamá. Por el paro que me da la honorada de República de Panamá, Caníbal Junior, yo te hago oficialmente panameño honorario. ¡Purifíquense!